Esperan aguas para mis plantitas carnívoras, que está ya mismo aquí la tormenta encima. Y vamos a empezar a recoger aguita, a llenar bidones y garrafas, que tenemos muchas por llenar. O aprovechamos ahora para coger agua, o después las llamamos clara todo el verano. Y deciros que tengo disponible, si queréis, Nepenthe, Tobica. Tenemos también algunas de sanguínea y algunas de extraeras de Bloody Mary. Ahora está a tiempo, si queréis. También tenemos pingüículas de muchas variedades. Cerca el agua, y me falta muy poco para que llueva. Y hay que coger todo el agua posible. Entonces, estamos preparando cubetas, botallas, hasta esportones, que tengo ahí fuera. Tengo 8 portones para llenarlos. Más los bidones que tenemos abajo. Hay que llenarlos sí o sí, como sea. Después hay que aguantar todo el verano y hay que llenar las plantas carnívoras. Sin agua, no hay plantas. Y vamos a apagar esto, que ya no hace falta, porque si viene el agüita ahora mismo, va a subir bastante la humedad. No me va a hacer falta esto, para nada. Apagamos todo. ¡Buah! Voy a esperar un poco que se vaya esto. Y es una lástima. Me gustaría haber tenido preparado unos cuantos bidones más, de 1.100 litros. Si hubiera tenido más, los llenos también. Todo el agua que se coja es poca. Porque en el invierno no hay que regar apenas, pero luego en verano hay que buscar agua por todos lados. Y ahora, como no aprovechamos estos días de lluvia, ¡buah! Mirad cómo está todo empapado. He tenido el humedificador enchufado. Y está todo empapadito. Esa lámina pente le encanta. Ayer estuvimos también pegándolo en el porredito con canela, para quitar los hongos. Que me hayan salido alguna maceta con hongos. Está todo empapado, mirad. Todo empapadito. Incluso se llenan más talajarras. Se me ha gastado todo el bidón. ¡Buah! Y bueno, a ver si notas el frío un montón. Ya se va notando. Ya es que mirad, tenemos un invernadero a 16 grados. Voy a ver si se ve. A 16 grados con 4. Y en el exterior tenemos una temperatura de 11 grados y pico. 11. Ahí lo podéis ver. Este año tengo la índica. La tracera índica ha echado un asco. Lo podéis ver. Ya tenemos aquí las gemas ya brotando. ¿Os acordáis que hice un vídeo con las gemas? Pues aquí ya las tenéis ya brotadas. Se están partiendo por la mitad, echando ya nuevas hojitas. Y bueno, ya mismo vamos a hacer gemitas que tenemos aquí de otro tipo de callistos. Que hay varias. Estas están ya para coger. Estas están ya macizas. Mirad. Para coger también. Y ya no se pueden dejar más. Así que hoy toca. El pano va magnífico. Os lo voy a enseñar. Y eso que he abierto. Pero tenemos un 80 de humedad. Unos 23,9-24 grados. Y mirad que bonito está ahí el gachón. Os voy a abrir para que lo veáis mejor. Mirad. Que orgulloso está ahí el pano. Y esto subando. Eso es buenísimo. Y el Spagnum ya está abriendo. Abriendo paso. Y...